O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no me importa no estar a tu lado O ya no te importa no estar a tu lado En algún momento te vas a enterar de alguna de nosotros porque siempre hay algo que decir, siempre hay algo que contar. Yo esta semana estuve ausente un poco de las redes sociales porque es bueno también depurar energía que no combina con la energía que uno ofrece. Y creo que todos debemos de hacer un poco eso, a veces de limpiarnos, de depurarnos, de estar con nosotros mismos, de encontrar ese punto y esa energía que nos hace sentirnos felices, que nos motiva. Somos personas sensibles, somos personas radiantes y necesitamos estar motivados. Y cuando la vida no se pone, pues una se la tiene que dar la vuelta y ponérsele de otra forma, hasta encontrar ese punto que nos hace ser y sentirnos bien y conectarnos con lo que queremos. De repente uno se ausente y hay que hacerlo de vez en cuando. Es muy sano ausentarse socialmente de las cosas, de las redes sociales, porque necesitamos estar con nosotros. Y estar con nosotros implica encontrar muchas cosas para ponernos de acuerdo y volver a salir a la luz y a la energía y volver a salir a todas esas cosas que nos gusta hacer. Por ahí puse una reflexión en mi Instagram, no sé si me siguen, síganme por favor. Estoy como yo soy Silbertroni. Y también pueden seguir a MubTV porque hay mucho contenido toda la semana y los viernes hacemos la peluca radioactiva. Y estoy aquí en la agencia de MubTV, de la cual le agradezco. Agradezco a mis queridos que están en cabina, mi querida Anita, mi querido Javi, mi querido Eddie, a todo el personal que está por acá, que siempre me apoya, los quiero. Y pues aquí seguimos dando todo. Así que síganme en las redes sociales, como yo soy Silbertroni en Instagram, en YouTube está como Silbertroni oficial. Y en Facebook estoy como Silbertroni Music. Y es más fácil, si me googlean van a encontrar algo de mí, van a poder seguir mis pasos radioactivos para que se entretengan, para que compartan, para que conozcan más de mi mundo, para que conozcan más de mi energía y lo que les quiero contar siempre. Así que gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Y pues nada, para no hacer esto más largo, quiero invitar a pasar a mi querido Charlie, que viene viajando en su nave espacial y llegó a mi planeta y llegó a esta nave. Y aquí está, en la peluca radioactiva, mi querido Charlie Gómez. Bienvenido, amigo. Gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Si se acuerdan, él fue uno de los primeros, si no mal no recuerdo, creo que fue el segundo o el primer invitado. ¿Fuiste el primer invitado? El tercero. El tercero invitado. Es que a uno se le van las cabras de vacaciones, imagínense. Se me van las cabras de vacaciones y luego hacen fiesta y ni me invitan. Mis cabras son muy vagas, salieron peor que una. Salieron peor que una. Pero bueno, aquí lo pueden disfrutar, lo pueden ver a mi querido Charlie Gómez. Él tiene un proyecto de música también espacial, interestelar. Platícanos tú más. Él fue uno de mis primeros invitados, fue el tercero, si él sí se acuerda. Y pues quiso volver a venir y este es un espacio para todos mis amigos, artistas, para todos mis amigos que quieran venir a compartir algo. La peluca radioactiva de eso se trata de compartir, de hacer comunidad y de estar en la frecuencia adecuada. Y qué mejor que hacer música, conectarnos a través de la música. Así es como hemos conectado a Charlie y yo a través de la música, a través de este viaje de crear y hacer historia, contando nuestra vida, contando nuestras emociones, sacando nuestros sentimientos a través de las canciones. Y mira que siempre es una rima cuando hablamos. Lo traes ya, lo traes en la sangre. Entonces, pues nada, que a mí me pone muy feliz tenerlo aquí, tenerlo en mi vida, porque hemos hecho buen match emocional, buen match como artistas. Y pues es un placer tenerte aquí y compartir contigo siempre un momento. Y sobre todo las canciones nuevas que estamos haciendo, que están, que ya las quiero, que ya las quiero contar. Claro, pero ya no cuento nada porque luego se ceban las cosas, aunque no soy nada supersticiosa, pero soy un poco bruja. Así que vamos a dejar todo eso, que se vaya gestando, que se vaya formulando, que vaya creciendo como tiene que ser. Y luego les contaré de este proyecto. Sin embargo, Charlie sigue con nueva música también. Él está haciendo un nuevo material, está haciendo su nuevo disco. Y ha lanzado un nuevo sencillo, que quiero que les cuentes tú, porque yo ya hablé demasiado. Y para eso tengo invitados, para no hablar yo tanto. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy chido venir aquí a La Peluca. Pues acabo de sacar mi nuevo sencillo, que se llama Amor Extraterrestre. Pueden ver el video en YouTube, lo buscan así como Charlie Güemes. Charlie Güemes, Amor Extraterrestre. Y el video no es por nada, pero nos quedó súper chido, le metimos muchísimas ganas. Y ahí tiene una historia muy, muy interesante que tienen que... Siempre uno lo da todo. Como saben, somos productores independientes, somos artistas independientes. Y siempre es apostarle y invertirle y darlo todo, siempre en cada material, en cada video, en cada canción, en cada producción. Lo damos todo, amigos. Así que valoran a los artistas independientes, porque en realidad somos por ustedes. Porque nos gusta meternos a nuestro viaje para que también conozcan que hay más allá de lo terrenal, hay más allá de lo que nos dicen que hay. Y nosotros estamos para contarles muchas historias. Así que no dejen de seguir a mi querido Charlie. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues estoy como Charlie en todas, así, Charlie, C-H-A, terminal, y Charlie Güemes, G-U-E-M-E-S, en Instagram, en TikTok, ya estoy también, en YouTube, en Facebook. En TikTok, dijo la, dijo esta la vogue, en TikTok, tuk-tuk, tac-tac, ya todo el mundo está en todas esas cosas. Ya sé, yo creo que nunca iba a meterme a TikTok, porque dije, no, esto ya es para chavillitos de que hice y así, ¿no? Pero es que también, es que todas somos chavas y todas somos no chavas y todas somos todo. Ahorita en esa situación de las redes sociales y las aplicaciones, creo que es padre estar en sintonía con las cosas nuevas y haciendo, pues, contenido con las cosas que están de onda ahorita en las redes sociales, como hace TikTok, como hace el Instagram, bueno, el Instagram ya no es tan nuevo, pero así como es, van a venir muchas nuevas, quién sabe si le entremos. Déjame confesarte que con Dios estuve confinadísima en Sonora, hablaba con puro pollo, con pura gallina, y dije, tengo que seguir. Expresando todo esto, sacando todo este viaje que traigo. Pues me puse a hacer TikTok también. Con pura gallina. Y estoy con la barbichola, me llamo en TikTok, y por ahí hice algunos videos, algunos no graciosos, más o menos, pero pues lo dejé, porque no por no querer, sino porque a uno le falta tiempo para seguir haciendo lo creativo, ¿no? Sí, es que te imaginas, o sea, subir la publicación en Instagram, en TikTok, vete al Facebook, luego tú vete al personal. Y luego corretea la gallina para hacer la mole, pues no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el tiempo, pero bueno, se hace lo posible con mucho gusto y con mucho amor, así como Charly hace sus canciones para compartir. ¿Qué es lo mejor de hacer música para ti, Charly? Yo sé que es, pero siempre me gusta meter aguja para sacar hilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te conecta a ti de hacer música? Pues yo creo que esa emoción al componer, o sea, al empezar a componer esa emoción de crear algo nuevo, es una, no sé, una sensación indescriptible, siempre es como muy, muy chido. También la sensación de ver ya el producto final, un video musical ya terminado, este, la canción ya terminada es como una muchísima satisfacción, ¿no? Pues tú has de saber también. Son como hijos que no tenemos, pero que lo tenemos a través del arte, a través de una obra, ¿no? Como en este caso las canciones. Las canciones. Sí, no, es una sensación muy, muy chida. Yo creo que todas las personas que creamos algo, ya sea, no sé, pintura, danza, literatura, lo que sea, es la misma sensación muy, muy chida, de emoción al crear algo. Totalmente, y a mí lo que me conecta con la música, sinceramente, aparte de compartirla con mis amigos, con la gente que gusta de lo que uno hace, pues es la libertad que tienes al expresarte, ¿no? Realmente cuentas lo que muchas veces no puedes contar, o lo que muchas veces no se te entiende si lo contaras, entonces en una canción, pues es un estilo de hacer poesía, ¿no? Porque puedes parafrasear, puedes contar la historia al revés, al final, al derecho, al final es una obra y se saca ahí todos los sentimientos, todas las emociones, y al encontrarse con la música, pues es una gran satisfacción porque te libera, te conecta y te hace viajar. Sí, yo creo que por más, como escritores, como músicos, lo que sea, por más que maquiles las cosas, pues siempre hay algo real, ¿no? Que viene de una experiencia, de un sentimiento. Yo siento que todos los artistas somos autobiográficos, no podemos dejar de exponernos y de contar nuestras trayectorias, nuestra trayectoria de vida, nuestra experiencia, entonces tiene mucho que ver con esa situación de expresarlo, ¿no? De sacarlo y transmitirlo porque también al contarlo te liberas, pero también conectas con otras personas que están también en la búsqueda y a través de una canción puede llevarla a otro lugar donde ella en algún momento, pues se imaginó estar, ¿no? Como sacarnos de una emoción negativa hacia una positiva, siempre la música nos ayuda a transportarnos y a estar en esas circunstancias. Totalmente. Y es por eso que toda la música, mientras sea positiva y te hagas transmitir un buen sentimiento, pues es bienvenida. De hecho, ahorita que te dije eso de que todos como experiencia propia, por ejemplo, la de amor extraterrestre, está escrita en tercera persona, él viajaba en el espacio, muy cansado en mi espacio, despacio, pero pensándolo bien, soy yo a los 23 años que tuve una experiencia de amor, donde no se pararon, bla, 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 y así, ¿no? Sí, o sea, la reflectiva siempre, cuando uno expone a través de un personaje, a través de una actuación, pues va implícito también tus emociones, porque aunque las maquilles y las decores, a veces uno las ensalza pues para que se vean más bonitas, es como cuando tienes una manzana del árbol, pues qué bonita la manzana natural y pura, ¿no? Pero cuando la pones caramelo, cuando la decoras y la haces brillar, pues obviamente es más atractiva para que la gente la consuma y no le sepa el veneno tan feo. Pues si es que te imaginas si dijéramos todo textual, la realidad ya es demasiado. Es mejor decorar las ideas y decorar las palabras para que así también sea más fácil el recibimiento y sea más emotivo el sentirlas, ¿no? Y el transmitirlo, creo que de eso vamos. Y nos vas a cantar una canción, obviamente. Así es, les voy a cantar Amor Extraterrestre para que vean de qué va la historia, todo el show, y después una sorpresa con mi amigo, que ya los que conocen mi música yo creo que voy a saber cuál es. Sí, porque hicimos una canción juntos que se llama Una Armadura, que por ahí está hasta el video, chequenlo en YouTube, Una Armadura, Charlie Gómez, featuring Silvertronic, en YouTube pueden disfrutar del video y de la canción, que lo hicimos con mucho amor y por ahí está circulando en YouTube y pues en algunos viajes de otras personas que se estén conectando viéndonos en YouTube. Totalmente, aparte de ese video, ¿recuerdas que fue un reto? Porque todavía estábamos cuarentenosos. Fue todo un reto porque pues para eso también creo que nos conectamos, ¿no? Porque tanto aprende el que ya sabe como el que ya sabe aprende cosas y se hace un match increíble y creo que así fue nuestro encuentro al estar produciendo ese video. Sí, yo estaba todavía aterrado, así, no, no puedo salir de mi casa. Y él me dijo, es que pues tienes que salir con las medidas, ¿no? Pero tienes que seguir creando. Y aquí gracias a Silvert se hizo ese video también. Yo creo que debemos de seguir en la cosa que nos funciona, en las cosas que nos motiva, porque las cosas tan como están no van a cambiar, pero siempre hay que tener cautela, hay que saber a dónde vamos, qué queremos, aunque a veces nos confundamos, no sabemos qué queremos, pero siempre hay algo ahí que nos dice y hay que hacerle caso, siempre el sexto sentido o el quinto sentido, no sé cuántos sentidos tengan o no tengamos, pero siempre se habla de un sexto y creo que hay que escucharnos, que eso es lo que a veces necesitamos para autocomprendernos y liberarnos de muchas cosas y seguir el camino y seguir adelante. Gracias por conectarse a La Peluca Radioactiva, mis queridos Conectrones, que por ahí ya los estoy viendo, ahorita los voy a saludar. También tengo una invitada, mi querida Marijo, que ya viene de un festival de cine que ahorita les vamos a platicar, pero no sin antes, ¿ya quieres echarte la canción de una vez? Como tú me digas. Si quieres la echamos para que la disfrutes y yo por mientras voy por mis siguientes invitados, pero se quedan en su casa, La Peluca Radioactiva, con mi querido Charlie. Les voy a acercar el micrófono que aquí lo tengo, para que vean que todo va a ser en vivo y en directo. El micro llega hasta aquí, así que te vas a poder mover aquí. Ya no va a poder hacer la coreografía que traía de Madonna, ni modo. Ni modo, para el próximo disco. Para el próximo disco. Pues nada, mis queridos Conectrones, quédense con mi querido Charlie y Gómez. Esto es Amor Extraterrestre y disfrútenlo. Yo los voy a estar disfrutando de este lado, pero quiero que la pantalla lo aproveche y lo goce, así como ustedes. Yo no me voy, aquí sigo. Se quedan con Charlie y Gómez, Amor Extraterrestre. ¡Aplausos! Los invito a ver el video de mi nuevo sencillo Amor Extraterrestre. Lo pueden encontrar en YouTube como Charlie y Gómez, Amor Extraterrestre. Tienen que ver esta fantasía de video tan padre. Viajando en YouTube como Charlie y Gómez, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre. Amor Extraterrestre. No los aceptaron. Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, un poco diferente. Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, un poco diferente. Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre. Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre. Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre. Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre, Amor Extraterrestre. diferente, y de un tiempo tan lejano, nunca pudo entender, las reglas del humano, amor extraterrestre, amor extraterrestre, un poco diferente, amor que no encaja aquí, amor extraterrestre, amor extraterrestre, un poco diferente, trae el futuro a mí. Para todos los amores extraterrestres que no encajan en este mundo, se las dedico. Amor extraterrestre, amor extraterrestre, un poco diferente, amor que no encaja aquí, amor extraterrestre, amor extraterrestre, un poco diferente, trae el futuro a mí, a mí. Bravo. Muchas gracias. Me encanta Amor Extraterrestre, porque justamente el amor extraterrestre es lo que no se entiende, el amor diferente, el amor único. El amor más original creo que es el amor extraterrestre, por decirlo en sentido figurado, porque muchas veces no entendemos qué es el amor. Para entender el amor, primero tenemos que amarnos y aceptarnos tal cual somos, tal cual nos sentimos. Hay que querer nosotros mismos para saber querer a los demás, y muchas veces en las relaciones quieres tanto a una persona, pero la persona no sabe qué es el amor porque no se quiere, no lo ha vivido o a lo mejor no lo ha experimentado. O no se ha aceptado. Porque para querer a alguien tienes que aceptarlo tal cual es, pero para llegar a ese punto te tienes que aceptar primero tú y entenderte para entender a los demás. Es el único camino de la historia del amor, es por eso que hay tanta falta de amor en este camino y en esas andancias de la vida. Y mira que parezco ya un poeta, pero es que así es. Me conmovió y me gusta mucho porque estoy muy conectado con tu energía, con tu música y porque así es esto que estoy contando amigos. Hay que creernos, hay que aceptarnos, hay que liberarnos de muchas cosas que no entendemos. Hay que entendernos nosotros para entender todo lo demás. Somos un mundo y somos un planeta único cada quien. Tenemos que combinar con otros planetas porque solos en la vida no podemos estar. Hay que saber combinarnos, hay que saber compartir, hay que saber creernos de verdad, como el amor extraterrestre que a veces se ofrece. ¡Bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias por estar aquí mi querido Charlie, que estoy disfrutando bastante. Gracias mis queridos Conectronis. ¿Cuánto conocimiento? Pues es que mira, no den balde, tengo 15 años. Pues nada, que ya llegaron mis otros invitados y la casa está llena, está gorda y está feliz. Quiero que está por el mezcara las botellas, si es que hay. Y si no, pues nos vamos a dar unos fuertes abrazos porque ya llegaron mis otros invitados que ya es Marijo y su pandilla. Ahorita voy a presentar a cada uno. Nos vienen a platicar del Festival de Cine del Istmo, que ahorita nos vamos a enterar de qué va. Así que vamos a hacerlos pasar. Tú quédate aquí con nosotros mi querido, estás en tu casa. Gracias. Bienvenidos queridos amigos del Cine del Istmo. Vamos a platicar de qué va, de qué viene, de qué se trata. Para eso vamos a contarles. En este momento vamos a hacer pasar a mi querido Marijo. Bravo. Y mi querido, se me fue el nombre, perdón. Soy Juan. Juan Ramiro. Bienvenido a mi querido Juan. Juan Romero. Juan Romero, perdón. Mi querido Marijo y mi querido Juan Ro. Los voy a decir así para que sea más cómodo. Bienvenidos a la peluca radioactiva. Hola. Bienvenidos a mi nave especial y espacial. Como pueden ver pues esto es lo que hago los viernes, el en vivo. Yo los quería invitar pues para que platicáramos a gusto, pero sobre todo por el proyecto que traen entre manos, al cual ya me involucré y que estoy feliz de compartir con ustedes el próximo domingo. Así que explícanos de qué va el proyecto. Bueno, pues estamos en la segunda edición de la muestra internacional de Cine del Istmo. Esta es una iniciativa de Transitante AC, un colectivo que está conformado como organización. Ok. Y nosotros somos parte de él junto con otras grandes personas artistas que estamos impulsando pues el cine intercultural y descentralizado promover otro tipo de enfoque hacia cine que ya está producido pero quizá no tiene difusión o promoción como se debería. Entonces estamos yendo hasta una mirada a otro tipo de cine, cine documental sobre todo. Ok, ok. Digamos una mirada sin pretensión. Es que hay varios festivales de cine y me parece muy interesante que existe este tipo de alternativas para exponer el trabajo porque hay muchas personas que hacen películas, que hacen cortometrajes, pero no tienen el espacio porque es demasiado protocolo para algunos festivales, es demasiado dinero para otros festivales y de repente se les olvida la línea más importante que hay que exponer el arte, ¿no? Exacto. Entonces se me hace muy interesante que existan este tipo de eventos y de cruz como el Festival del Cine del Itmo. ¿Cuánto tiempo tiene este festival? Esta es la segunda edición. La primera edición fue, lo que se está buscando es tener un país invitado, ¿no? La primera edición fue Etiopía y este año es Cuba. Entonces este año hicimos una dinámica de abrir convocatorias hacia producciones independientes y eso ha sido un boom, ¿no? O sea, estamos sorprendidos porque como bien lo dices, hay mucha gente que está tratando de mostrar su trabajo, ¿no? Y hay personas que hemos visto que ya tienen como mucha experiencia y hay gente que no, que ha hecho como cosas muy alternativas, ¿no? Y además de repente, luego yo siempre estoy haciendo activación aquí y... ¿De qué activación? ¡Activación, no activando! Activación, no, si estuviera activando yo estuviera... ¡Ay, ay, ay, mi cielo! Estoy activando siempre con el discurso, con la protesta porque yo también lo vivo y también sé de qué va. De repente luego los grupos, las asociaciones se engolosinan con el ego, se engolosinan con los buenos contactos y se olvidan de, pues, de la convocatoria, ¿no? La convocatoria es lo que te va a hacer tu evento, lo que va a hacer que realmente ponga este país en alto con algunos cineastas nuevos, con algunos artistas nuevos y sin embargo luego a veces los festivales o los eventos se olvidan de esa parte de semillero, de talentos, de nuevos lanzamientos y cosas así porque pues empiezan con los mismos de siempre, con el compadre del amigo, con quien no sé qué y lamentablemente en México pues hay mucho de esto, ¿no? Hay muchos de esos vicios de compadrismos y de amiguismos que al final pues le resta oportunidad a las nuevas propuestas o a propuestas que están ahí que no las ven porque pues no tienen la oportunidad de proyectarlas. Sí, y además es muy difícil, la verdad es hacer cine es muy difícil, ¿no? Yo creo que sobre todo aquí en México por los, este, por la onda de los patrocinios, ¿no? Los financiamientos. Sí, porque cuesta, cuesta. Cuesta mucho y aparte acceder a esos financiamientos es muy complicado. Nosotros lo procuramos, hicimos dos intentos, pues no se resultó pero pues eso no nos detuvo para hacerlo, ¿no? De forma independiente. Entonces es muy difícil pero se está haciendo y creo que este, digo, no porque hacemos nosotros, este tipo de iniciativas que abren la convocatoria a cualquier persona que tenga un producto pues que lo quiera mostrar. Eso es muy importante, ¿no? Este, como bien dices, hay grandes festivales pero creo que sí es un nicho, ¿no? Entonces acceder a ese tipo de nichos es... Luego, luego, luego esos festivales que son valorados porque también hay gente muy talentosa, hay gente más conectada principalmente y cosas muy interesantes también, pero luego también hay ideas que están por ahí en el underground, por así decirlo, de qué dices tú, vaya, o sea, qué trabajo o qué propuesta o qué guión, ¿no? Y sin embargo pues por no tener las herramientas o porque también le invirtieron a su edición porque como productores independientes siempre uno está invirtiendo en una u otra cosa y a veces no nos queda pues para esa parte publicitaria donde nos den el trampolín a que a veces a que nos conozcan y a veces los artistas y los directores quisieran nada más que su película es vista ya ni siquiera por lo remunerante, ¿no? Sino más bien por esa necesidad de ofrecerle al público algo diferente o algo propio y a veces también es lo que quieren, ¿no? más que otra cosa, ¿no? Más que la fama, más que el poder y todas esas situaciones, pues quieren que su película o que su trabajo documental sea expuesto, ¿no? Y sea visto por las personas. Y de hecho yo pienso que, o sea, por ejemplo, el cine nacional va, el renacimiento va a estar ahí, ¿no? Como las mentes independientes y todo esto. Exacto. Estamos cansados del cine súper comercial, Palomero, que ya es como va a dar. Que le dan millones de pesos. Mismos actores y así, ¿no? Exacto. Lo que tú dices. Los mejores casos son los que se llevan las becas. Pero están, hasta pierden oportunidades porque yo creo que si pusieran a estas mentes creativas saldría mucho dinero. Sí, claro. Porque la gente es lo que desea ahorita. Sobre todo pues te das cuenta que cuando hay un director que tiene una visión distinta, por ejemplo, lo hemos visto con Yarista, ¿no? O con este nuevo chico que de la película Yo no estoy aquí. Así es. Que es alguien así común, ¿no? Entonces, pues se detona todo un ecosistema hacia otras, como dices tú, hacia otras perspectivas de actuación, ¿no? Es una cadena en dominó, ¿no? Sí. Tocas la parte de la producción de la exhibición, pero llegas hasta la actuación y la musicalización y la intertextualidad que existe en las artes, ¿no? Así es. De todo lo que converge el cine. Y sobre todo en lugares que quería tocar este tema, en el que, pues, producir una película o exhibir una película, un cortometraje, medio largometraje en el sur, en el Istmo, que es también parte de esta iniciativa, es súper complejo. Porque, o sea, es la puntita del sur en donde generalmente la cultura es, hay mucha cultura, claro, pero es lo cultural, ¿no? Entonces, sí hay una diversidad, pero no una diversidad, pues, con posibilidades de expresarla en distintos medios y distintos soportes. Sino, se tiende a la cultura marginalizada que, ¿no? Vista desde un presupuesto, de una promoción gubernamental. Que el no por ser de pocos recursos no significa que no sea valioso o que no tenga talento, ¿no? Claro, claro. Hay formas de expresar ese talento. Y quizás, pues, no es que la gente no lo quiera ver, sino que, pues, no tiene el acceso, ¿no? A una sala de cine. No, y además, la gente, como tú dices, perdón, la gente que no, no es que no lo quiera ver. Lo que pasa es que la gente, y yo hablo de la gente de provincia principalmente, todo lo que ven en los medios comerciales, lo que ven en la telecomercial, en la radio comercial, hasta en los contenidos comerciales, piensan que eso es lo que está pasando culturalmente y, sin embargo, están pasando muchas cosas muy interesantes en la cultura. Ahorita estamos en una cultura de cambio con esto de la pandemia. La pandemia nos ha venido a enseñar muchas situaciones, ha venido a despertar muchos talentos y ha venido a abrirse muchos campos para exponer y para expresar todas esas artes y todas esas necesidades de sacar a la luz muchas ideas y muchas cosas. Y creo que es momento de que la gente también se dé cuenta que lo alterno no está mal. No por el hecho de no tener la pantalla o no tener la posibilidad de salir a la luz. No exista o no valga. Simplemente no se les ofrece porque no llega a ustedes por los medios que ustedes están acostumbrados a ver. Y es importante que ahora empiecen a echar ojo y empiecen a echar mano de todos los contenidos y las cosas nuevas que están sucediendo ahora en esas plataformas de streaming, porque ahora todo es streaming. Entonces hay que sacarle partido realmente a saber ver, a saber escoger y realmente defender tu idea y tu propuesta de qué contenido quieres, que ahora eso se me hace muy padre porque tú eliges ahora. Y no todo el tiempo es todo lo comercial que nos venden, que también nos divierte o nos gusta, pero hay muchas cosas más allá que nos van a hacer crecer nuestra mente, nuestra cultura y nos van a enriquecer a nuestra persona y a nuestro mundo personal, como todas esas alternativas, como lo que vienen a ustedes a ofrecer ahora. ¿Y qué significa Istmo, Festival del Istmo? Pues la parte del Istmo comprende varios estados del sur, comprende el estado de Veracruz, Oaxaca, incluso Tabasco, ¿no? Entonces es la parte, si va en el mapa es como la parte más angosta de la República Mexicana, ¿no? Entonces pues toda esta área que pues tiene una riqueza cultural así impresionante. Y ambiental. Y ajá, o sea, allá la naturaleza es exuberante, ¿no? Claro, claro. Es muy increíble. Es salvaje como nosotras. Sí, es un R. Sin embargo, pues de pronto no hay un acceso hacia la cultura allá. Es complejo por todas las condiciones que hay. Entonces, gracias a esto, pues tuvimos que revertarnos por la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque la idea era ir y presentarlo allá en el Istmo, en ciertas localidades, ¿no? Pero lo que decidimos fue hacerlo ajá en streaming y creo que eso ha funcionado muy bien, ¿no? Digamos que pues fue la única alternativa que tuvimos. Tenemos propuestas de aquí en la Ciudad de México tener dos sedes para proyectarlas de manera vivencial, ¿no? Pero esto de hacerlo mediante el streaming nos ha servido mucho porque te ayuda a establecer estadísticas, ¿no? De quién lo está viendo, tipo de población, ¿no? Entonces, digamos que pues lo interesante de ver si Inés está sentado frente a una pantalla. Eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Pero bueno, pues... En la pantalla grande. Como dices tú, pues nos tenemos que reinventar porque no estamos preparados para esta situación, ¿no? Entonces, contra viento y marea, estamos al aire ahorita. Hay que reinventarnos, hay que reinventarnos y también hacer conciencia de que la reinvención no viene de la invención, sino viene de algo que ya se ha venido trabajando desde mucho atrás. Porque luego, con este tema de que ahora todo mundo está haciendo contenido, ahora todo mundo... No, pero también en todo mundo hay calidad y hay formación y hay una trayectoria que se viene trabajando de mucho atrás, solamente que ahora las cosas están haciendo diferente a través del streaming. Pero ya viene un trabajo detrás, ya viene un trabajo previo, viene una investigación previa. Y todo esto tiene un gran background que realmente se tiene que valorar, se tiene que reconocer y en la medida de lo posible apoyar, ¿no? Claro. Y justo en esto de los apoyos hemos contado con muchos aliados, entonces es impresionante. Una mucha solidaridad. Ajá. La imagen del cartel de esta segunda muestra está a cargo de Gran Om, ¿no? Entonces, tú ves la estética de Gran Om, pues es ya característica, tú la identificas, ¿no? Entonces, el arte es bien padre, es muy bonito, ¿no? Entonces, como él, ajá, mucha gente se ha sumado a este proyecto, ¿no? Ese proyecto es de muchas personas, ¿no? Que se está sumando. Entonces, solo así, exacto, solo así logramos sacar este tipo de iniciativas, ¿no? No, yo siempre, a mí me gusta hacer equipo, me gusta apoyar proyectos, porque yo también, en mi trayectoria y en lo que he hecho con Silvertronic, hay muchas personas a las cuales estoy agradecido de por vida y las amo y las quiero. Mucha gente me ha apoyado también para lograr mis ideas, para lograr mis sueños y creo que de eso vamos, ¿no? Cuando no tenemos un apoyo más que las palabras, un apoyo más que la emoción, que el talento, pues hay que sumar, hay que sumar porque es lo que necesitamos en este mundo, en este preciso momento y en esas circunstancias. Tenemos que apoyarnos de muchas maneras como mexicanos, como artistas, como compañeros, como compatriotas, llámenle como quieran, Pero es la única manera, chicos y chicas y chiques, que vamos a poder salir adelante y a poner en alto nuestro nombre mexicano o nuestro México querido también. Entonces, la única manera es simplemente apoyar y valorar a la gente que está haciendo cosas, porque en realidad cuesta hacer las cosas y las hacemos con mucho gusto para compartir, para que ustedes tengan un detalle más de nuestra experiencia, nuestra vivencia, Pero sobre todo, esa información que necesitas para que enriquezcas tu acervo cultural, que no todo es jijiji, jajaja, jujujú, hay muchas cosas más emocionales y más terrenales y todavía más espaciales también, que están por ahí, que necesitas descubrir. Y para eso existen esas propuestas, estos líderes, estos artistas y pues nada, hay que seguirnos apoyando, hay que seguirnos viendo, mis queridos Connectronics. ¿Me querías contarte un poco de la programación? Por favor, por favor. Pues bueno, esta segunda edición, como ya lo dijo el compañero Juan, se sumaron con muchos esfuerzos, muchas actividades muy interesantes, además de todas las películas que tenemos a través de Filmin Latino, que son 116 películas, perdón, 116 películas, en las que contamos con ediciones especiales, películas que van a estar 24 horas de forma gratuita y de su exhibición para que las puedan ver, entre ellas el cortometraje de La Bruja de Texcoco, que ya estuvo aquí con Silve en entrevista. Se le quiere, besote radioactivo a mi bruja, donde quiera que ande volando. Muchísimas gracias a todas las directoras y directores que nos han apoyado en justo cedernos durante la muestra, la exhibición de sus películas, además tenemos los 38 títulos de la convocatoria, que a producciones independientes se estrenan, vean diariamente, vean la cartelera de estrenos en la página de Transitante AC, y además tenemos actividades paralelas, tenemos próximamente justo la exhibición fotográfica de fotógrafos y fotógrafas cubanas en el COVID-2020, una exposición fotográfica buenísima que fue curada con la participación de Cuba, y además tenemos las películas de Fernando Pérez, que es uno de nuestros grandes directores y apoyos cubanos, junto con la Embajada de Cuba, que se están sumando a esta segunda edición, y queremos que nos acompañen a través de Facebook a estar revisando la cartelera, la programación, que ahí vamos a estar subiendo fechas y horarios exactos. Genial, o sea que no solamente es de cine, sino que también es el arte gráfico en fotografía. Además, sí. Está padrísimo, porque al final una cosa va de la otra, o sea, es la misma tránsito para generar una imagen, generar un video, una cinta, ¿no? Así es. Lo que hicimos, por ejemplo, con las producciones, tanto en Filming como en las independientes, fue dividirlas en categorías. Entonces, cada día está dedicado a una categoría en específico, ¿no? Entonces, visite nuestro canal de YouTube, que es donde estamos haciendo los estrenos, búsquenos como MIG ISMO, I-S-T-M-O, y ahí cada día hay un estreno, ¿no? Entonces, ya llevamos una semana y hay unas producciones así impresionantes. Entonces, la ventaja es que van a permanecer durante toda la muestra, que es del 7 al 12, excepción de una nada más, pero bueno, tienen la oportunidad de verlo cuando tengan tiempo. ¿De 7 al 12 del presente mes? Sí, así es. Ya el 12 de diciembre. Es la Guadalupe. El día, ¡uy! El Guadalupe Reyes, Dios guarde la hora y llegar hasta allá, pero hay que llegar, síganlas en YouTube. Último día para disfrutar de las películas de la MIG ISMO. Hay que seguirlos en YouTube, hay que disfrutar de estas propuestas, de estas películas. Recuerden otra vez el canal porque luego la gente se nos va la onda. Es MIG, M-I-C, ISMO, I-S-T-M-O, ahí nos pueden checar. Y también en Instagram porque ahorita ya ves que es más fácil en Instagram. En Instagram. En Instagram yo voy a estar publicando también parte de este proyecto, voy a publicar el canal, voy a publicar la página web y voy a publicar el evento del domingo para que sigan las redes sociales y también sus redes sociales. Es Juan Romero en Instagram. Sobre todo estamos publicando. ¿Tus redes sociales? Majo Medina, Marijón Medina. Muchas gracias. En Instagram. En Instagram. Y del festival. El festival, básicamente búsquenos así como MIG ISMO. MIG ISMO. En Twitter, en Instagram y Facebook, ¿no? Y YouTube. Y ahí estamos. Y ahí van a estar. Y las películas pueden disfrutar totalmente gratis, así que no hay pretextos para no verlas o para no apoyar o para no compartirlas. Están ahí y van a estar nada más esa semana del 7 al 17. No, del 7 de este mes al 12 de diciembre. ¿Del 7 al 12 de diciembre? En más de un mes para disfrutarlas. Ok. ¿Y cuál es el invitado especial? Fernando Pérez. Fernando Pérez de Cuba. Uno de los directores más reconocidos de Cuba, ¿no? Que tiene unas producciones muy, muy padres. Un gran director. El drama, ¿de qué se va a tratar? Perdón, la línea de, viene de todo, melodrama, romance. Teníamos todo. Por ejemplo, hoy justo se estrenó un cortometraje. Véanlo, está en nuestro canal. Ajá. Se llama Un orso en la noche. Entonces, son estas nuevas propuestas donde este chico graba con un celular y con un croma, ¿no? Entonces, pues más allá de la producción, la historia es la que te entretiene, ¿no? O sea, cosas así. Las historias son las que nos enganchan. Y hay otras historias donde, pues, se documentan más cuestiones ya más en forma, ¿no? Como la alimentación, como cuestiones sociales. De lucha, de resistencia, de protesta. Sí, para niños, sobre todo, producción es para niños, ¿no? Entonces, tenemos animaciones, todo eso. Entonces, es para todo público, es para todo público. Perfecto. Y el domingo vamos a tener un evento para que no se lo pierda y va a ser transmitido a través de... También nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales. También, sobre todo en Facebook. Sigan nuestro Facebook, es allá en donde estamos subiendo mayor contenido. Perfecto, mis queridos. Gracias por venir a La Peluca Radioactiva y compartirnos esta información que a mí me motiva y me enorgullece porque de eso vamos, de seguir haciendo cosas interesantes y compartirlas con nuestra gente, con nuestro México, con nuestros amigos. Gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieran? Muchas gracias. Con mucho gusto, mi Majo. ¿Algo más que quieran? Muchas gracias por el espacio. La verdad que estos espacios los... Muchas gracias. Qué chido por tu proyecto también. A eso estamos. Abrazamos tu proyecto. De hecho, me invitaron a Silvertronics y aquí les voy a aventar el comercial de una vez. Me invitaron a hacer este... No sé si es la clausura o qué es el domingo. Es la presentación de la Militmo. Ah, pues el... Con los grandes elencos. El domingo empieza la presentación del cine independiente de Litzmo. Así que estoy invitada ahí como Silvertron y les voy a dar un showsazo para que no se lo pierdan. Estén pendientes de la transmisión que va a ser vía streaming. Y pues voy a publicarlo también en mi Instagram y en las redes sociales, en todas y en las de ellos también. Para que no se lo pierdan, mis queridos Connectronic. Va a haber música, va a haber cine y va a haber mucho show. Así que gracias por estar. Gracias por venir. Y pues nada, ya casi nos vamos, mis queridos. Pero no sin antes. Besos radioactivos. Aquí ahorita los veo, ahorita nos seguimos cotorreando. Déjenme despegar la nave porque seguimos aquí en la peluca radioactiva, mis queridos. Gracias a mi querida Majo y a mi querido... Se me fue. Ahorita lo recuerdo otra vez. Pero recuerden, el Festival del Cine de Litzmo en las redes sociales para que estén pendientes. Ya estamos en la recta final de la peluca radioactiva y nos vamos a despedir con la canción Miquido, Charlie y yo. A ver si me sale porque no es fácil memorizar las canciones aunque uno las escriba. Es que hay tanta nota en la cabeza, tanta nota mental que luego se me traspapela. No te voy a cantar la peluca por cantar la tuya. Pero bueno, eso se llama una armadura y es de lo que estábamos hablando al principio. Que a veces tenemos una armadura que no soltamos por cuidarnos esas emociones. Pero a veces hay que abrirla porque vienen cosas buenas y hay que saberlas aprovechar y aceptar y querer. Así que esto es una armadura. Charlie, Fitoren, Silvertronic. Adelante mi querido Charlie. Vamos a verlo todo. Gracias por estar mi queridos Connectronic. Besos radioactivos. Nos vemos el próximo viernes. Con esta me despido. Acuérdense que a veces soy él, a veces soy ella y a veces el universo. ¡Venga! Esto va para todos los que tienen armaduras que no nos dejan sentir. La era de las máquinas ha llegado y tú no te has salvado. Nunca quisiste ver todo lo que pudimos tener. Noches te desveló tratando de encontrar palabras y besos que no son de verdad. Nunca hubo nada, nada, entre tú y yo. No sientes nada, acéptalo. Me agarras, te siento, pero nunca habrá nada entre tú y yo. Tengo mi mano en tu pecho, pero tienes una armadura. Eh, eh, tienen que romper esas armaduras. Creo que he buscado el amor en el lugar equivocado. Porque es tan difícil encontrar alguien de verdad. Nunca hubo nada, nada, entre tú y yo. No sientes nada. Acéptalo, me agarras, te siento Pero nunca habrá nada entre tú y yo Mi mano en tu pecho Pero tienes una armadura Que nos separará En estos tiempos de modernidad A la gente le cuesta decir la verdad Esculta su amor tras el celular Esto no es honesto, no es lo real Decir la verdad, generar versiones de cómo amar Tú lo que quieres, amor conductante De divertirte con alguien entre tanta gente Sin armaduras, sin ataduras Que no solo sea de calentura Un amor libre Quiero sentirme a tu lado segura Quiero un amigo fiel Que me quiera, que me encante, que me trate bien Escúchame con este flow Que no hay figuras de la serpultura No quiero un amigo fiel Que me quiera, que me quiera, que me encante, que me trate bien Me agarra, te siento Pero nunca habrá nada entre tú y yo Mi mano en tu pecho Pero tienes una armadura Pero tienes una armadura Él no separará Una armadura Él no separará Una armadura Una armadura Una armadura ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!